Era imposible bajar de peso, ejercicio, agua, dietas y no veía resultado. Pasé seis meses sacrificando mi alimentación sin saber que podía ayudarme. Increíble. Este tratamiento logró un cambio en mi cuerpo. Consta de T, cápsulas líquidas, cápsulas en cuerpo. Por eso he decidido compartir mi experiencia con todos ustedes. Necesitamos un cambio. Necesitamos ver nuestro esfuerzo. Te dejo el número de mi asesora. 206-566-1451. Ella podrá ayudarte. Su nombre es Verónica Pacheco. En este video te dejo fotos del producto para que no te confundas. Te dejo fotos de un antes y un antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!